Sonando como es A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer A donde vas que no te puedo ver Detrás de la cumbia más te fuiste mujer Te vas a imaginar Alfredo Lina Me dice el mago del grupo ¿Qué opinas de un pericol? Oye, un colombiecito El hombre está en el pericol Con las blancas y las luchas Hola, hola, hola Sonido de la cumbia más te fuiste mujer Casi me fuiste mujer Hola, hola Ce que te fuiste mujer Hola, hola Sonido de la cumbia más te fuiste mujer Hola Hola, hola A mi pueblo voy, mi chida, voy a parar ya Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar con el alma mía A mi pueblo voy, mi chida, voy a parar ya Esta noche me jalo bien al lado Me pongo la rumba y pico a mi nena a bailar A mi pueblo voy, mi chida, voy a parar ya A parar ya, a parar ya, a parar ya Oye como suena, bim-bom-pam, la rumba Baila, bim-bom-pam, la rumba Baila, bim-bom-pam, la rumba África Baila, bim-bom-pam, la rumba